¡Suscríbete al canal! 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 la casa de sus mamás, de sus papás entonces, bueno mis papás me te llaman por teléfono ya está mi chocolatito un chocolatito calentito saliera como para dos tazas, yo creí que iba a ser lo suficiente nomás para mí salió más, así que también aquí, bueno tengo que lavar trastes y bueno yo quiero ver esa película, se mira que está bien pero, el problema es que como no la vi bien entonces al principio no sé ni qué está pasando no sé ni qué está pasando así que bueno vamos a hay que aprovechar nuestro chocolatito está riquísimo está riquísimo chocolate está rico quedó un caliente que como que quema y como que no o sea, quedó bien quedó muy bien y con una conchita saben que Lili hace unas conchitas deliciosas, deliciosas pero ricas bueno hacía hace tiempo yo imagino que ya no hacen pero años atrás bueno, ella siempre le ha encantado lo que es este desde pasteles, todo eso ayale, siempre pero yo creo que yo últimamente ya no hace nada de eso entonces bueno como quiera yo voy a disfrutar aquí de mi panecito con mi chocolate y bueno pues ese igual también provechito en lo que estén haciendo ahorita comiendo cenando desayunando en fin lo que estén haciendo provechito y platicamos el rato mhm mhm estos si son muchísimas coloridas exageradamente muchísimas este pero bueno os vamos a darle ganas aquí a limpiar quiero limpiar de orilla a orilla todo, tengo que lavar también todas las sábanas este saben que anoche mi Alex se orinó y yo creo que que tuvo frío pero ese niño es tan terco yo me bueno yo, yo que soy friolenta yo me duermo con tres cobijas no lo van a creer, pero con tres cobijas y las tres son esas como calientitas ay híjole, bien a gusto que duermo pero él nada más se cobija con la pura sábana la sábana es frillísima y la colchoneta esto es lo que él se cobija y yo le puse yo primero yo le ponía una cobija calientita abajo en el colchón y luego otra cobija encima se acuesta él y lo encima de él su colchoneta y todo pues no este ya después yo me levanté ese día que lo cobijé con todo eso yo me levanté yo no recuerdo como a qué hora sería como a las dos de la mañana tres no sé me levanté al baño y dije voy a chequear Alexis cuando yo voy al cuarto mire las cobijas tiradas abajo hechas bolas tiradas y dije y esto y al día siguiente la mañana bueno la mañana más bien ya le dije de las cobijas y me dijo que no que no las quería y no las quiere y no las quiere él dice que nada más quiere la colchoneta con la sábana pero el problema es que anoche o en la madrugada no sé qué horas bueno se orinó pero él nada de tontito se levanta se cambia de calzoncillos y luego agarró un pantalón el que se había puesto de la escuela ayer y la playera y la puso abajo y se acosó encima de eso entonces ese yo creo que él se orinó de frío porque de miedo no lo creo de miedo no porque él se viene acá a ver televisión aquí a la hora que sea yo creo que tuvo frío así que voy a lavar sábanas y todo eso lo bueno es que el colchón está protegido ahí no hay problema pero voy a lavar todavía sábanas y todo eso lavarle tenderle para que afuera no está muy frío frío no caliente pero se alcanza a sacar la ropa bien así que para sacarse tender y ya tiene acceso lavar la ropa pero bueno entonces quiero limpiar todo el cuarto de él también desde sacudirlo aspirarlo está chiquito el cuarto como queda un ratito el de Jordi también igual siempre me gusta aunque él lo limpie y todo me gusta darle una pasada también de vez en cuando porque bueno él por más que limpie no limpie igual y les digo con mi cuarto mi cuarto es el que es un desastre así que ahí me la voy a pasar haciendo todo esto pero primero quiero este dejar lo que es limpio esta parte para así ya me encierro en mi cuarto a arreglar todo pero ya sé que este aquí está limpio a mí no me visita gente pero ahora que por aquello le recoche las dudas alguien me visita bueno mi casa está limpia me gusta siempre tener limpia mínimo lo que es la cocina y sala tiene que ser limpia entonces es lo que quiero hacer dejar todo esto aquí y ponerme allá también este ya tengo unos días que será la semana pasada yo creo que fue que día sería no fue toda la semana no recuerdo que día empecé también no soy buena para los ejercicios yo soy malicia pero mi ejercicio no me gusta a mí lo único ejercicio que me gusta es la caminata es lo único y saben que he estado pensando quiero comprarme primeramente Dios ya luego quiero comprarme una máquina para caminar no sé como le llaman una caminadora este pero quiero de esas que se se levantan y se pueden guardar para no tener todo el tiempo aquí entonces yo quiero una así yo la podía poner aquí porque a mí me gusta correr a mí me encanta correr pero bueno y tengo la membresía en el gimnasio pero saben que me da una flojera el tener que salir y luego ay no entonces aquí en mi casa perfecto entonces lo que quiero tengo ganas de una caminadora así este igual también quiero para Alexis o sea que sería para el beneficio de los dos y hasta para Jordi también para los tres al fin de cuentas entonces lo que quiero una caminadora al cabo tengo un lugar perfecto aquí para ponerlo ponerla ahí y mientras miro un programa una película lo que sea bueno voy a estar caminando caminando entonces es lo que quiero hacer pero bueno ya Dios dirá cuando se me hace eso pero por lo pronto bueno yo voy a desayunar y platicamos después bueno pues aquí andamos todavía son las 9.43 de la mañana ya y bueno yo me voy a poner a recoger todo bueno si recogí la sala esa limpia todo la cocina lavé mis tras y todo pero yo soy así yo soy del momento y bueno saben que me puse a sacar bueno abrí un cajón este cajón de aquí no sé si alguno de ustedes llegó a ver siempre ocupaba se ocupaba salsa dulce o se ocupaba salsa barbeque sauce en fin lo que fuera aquí había había servilletas había popotes había todo lo que como cuando mandaba traer comida ya nos sobraba los paquetitos de salsa dulce y todo eso iba guardando aquí y bueno no les miento saqué esa bolsa llena ya nada más dejé esto pero quiero comprar unas bandejitas que venden en la del dólar que es para organizar todo quiero todo así y me puse todo a recoger todo también los saqué limpié el cajón todos tan limpios y hace falta bueno esos organizadores que les digo quiero poner los cajones y para tener todo organizado así que es lo que estoy haciendo ya en todos aquí bueno también igual ya saqué todo ya no está el licuador ahí el vaso y esto voy a ver que más arreglo ahí porque bueno el problema es que uno va y mete y mete cosa y mete y mete nunca se lo cuenta bueno quiero este todo organizar todo todos los cajones todos este todo lo que es aquí la cocina así que bueno yo quería irme a refuer mi cuarto pero dije no bueno lo dejo para mañana no importa hoy me ocupo aquí en la cocina voy por partes porque había pensado dije no bueno voy busco los organizadores ya para venir el imperio y dije bueno pero cuál es el cuál es el chiste aquí de ir a traer cuando todavía no sé que ni siquiera está limpio entonces bueno lo que estoy haciendo organizando aquí mi cocina al cabo pues el tiempo lo tengo pues es lo que quiero hacer ahorita igual también quiero este todo esto aquí bueno también todo poner en orden todo eso quiero buscar un lugar para los papeles importantes y eso es lo que voy a hacer precisamente quitar esto aquí limpiar ahí y bueno eso es lo que quiero hacer así que bueno este yo lo voy a hacer más al rato yo aquí estoy bueno mirando la película esa de navidad escuchando y bueno haciendo aquí mi trabajo así que yo había terminado según yo ya tenía bien barrido y toda la cosa aquí y yo dije ajá ¿por qué mejor no sacudir? así que bueno hay que hacer todo el cochinero pero vale la pena porque vas a todo limpiecito y esa es mi meta ahorita limpiar todo aquí ya mañana mañana es que jueves oh sí todavía tengo tiempo bien antes de que llegue el fin de semana me refiero mañana puedo hacer mi recámara o a lo mejor hasta ahora tengo tiempo al rato no le hace otro lo pronto voy a hacer aquí y bueno pues hay que seguirle así que platicamos al rato chau chau ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya terminé de limpiar aquí. No era planeado lavar aquí. Me puse a limpiar la cocina. Y vine a tirar basura. Y miré sucio. Y dije, bueno, ahorita es cuando. Les digo, yo soy del momento. Y saben que aquí, bueno, todo eso es de los árboles cuando podamos. No ocupo todo en la primera. Bueno, esa ya es ahí. Esas bolsas también tienen basura de ese día. Así que eso, bueno, ya para la otra semana, bueno, he hecho eso. Y esas tazas, bueno, son las que quité de mis baños. Que cambié las tazas. Quiero que les platiqué, ¿no? Que fue fácil para cambiarlas. No batallé nada. Bueno, esas son las que estaban antes. Esos fierros también, bueno. Todo eso está ahí en espera para cuando vengan los de la ciudad que vienen cada... ¿Qué es? Cada seis meses. Bueno, para sacarlo. Así que, bueno. Y ahí está ya limpiecito. Ahora sí, miren. Y... Yo no tenía planeado. Le digo, si yo hubiera planeado de hacer eso ahorita, no lo hubiera hecho. Porque no, simplemente no, no lo hubiera hecho ya. Pero bueno. Este... Yo ahorita creo que ya... Se mira limpiecito, ahora sí. Ah... También me puse a regar las plantitas. ¿Saben que esas plantitas se las está comiendo algún insecto? Me dieron una de ustedes. Me dejaron un mensaje. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Hacer este... Un tratamiento para las plantas. Pero miren qué bonitas. Qué grandota está poniendo. Me encantas. Me encanta, me encanta. Y bueno, ya limpie mi cocina. También ya lavé. Así que bueno. Ya. No me alcanzó para... Bueno, sí me alcanzó para mi cuarto. Al rato. Este... Pero igual, si no lo hago ahora, no pasa nada. Lo puedo hacer mañana. Aquí lo bueno que ya... Ya está limpio. Oh, los guantes. Voy a... Meterlos para adentro. Nada más que saben que de limpiar... Me puse a limpiar la estufa. A limpiar... Bueno, cajón por cajón. Saqué todo. Ah... Limpio por dentro los cajones. Mi cocina quedó bien limpiecita. Quizás ustedes no notan. Pero quedó bien limpiecita. Los cajones. Todo bien organizado. Nada más falta, bueno... Les digo, ya más falta comprar los... Este... Las esas... Como unas bandejitas para organizar. Esto. Todo esto. Pero ya está todo limpiecito. Gracias a Dios. Nada más eso. Eso. Para poner todo en orden. Ya había. Todos los cajones. Incluso aquí adentro también. En ese cajón. Bueno. Ya se imaginarán. Desde que yo llegué. Metí cosas ahí. Y nunca volví a sacar nada. Así que ya se imaginarán. Pero ya está todo organizado. Ahora sí. Ahí lo que tengo en ese cajón. Más que nada. Son este... Bueno. Yo antes que estaba en el apartamento. Antes. Antes de empezar el canal. Este... Antes de empezar mi canal de YouTube. Yo me gustaba ponerme... Bueno. Algunos de ustedes ya han visto mi página de postrecitos en Facebook. Bueno. A mí me encantaba ponerme a hacer que galletitas con... Decora... O sea. Decoradas. Paletitas de SpongeBob. Ah. De diferentes cosas. Pastelitos. Todo eso. Entonces. Yo tengo muchas cosas ahí. Como colorante de comida. Tengo como... Ah. Dulces. Chocolates de diferentes colores. Todo eso tengo ahí. Moldes. Todo. Muchísimas cosas que tengo yo ahí. Y... Yo me tengo que volver. Como que... Me distrae todo eso. Nada más que bueno. Ahí tengo todo eso. Pero ya está bien limpiecito. Está todo limpio. Todo. 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 Todo este... Todo. Todo está limpio. Miren. Todo está limpiecito. Los cajones. Aquí. Todo esto ya está limpiecito. Está todo ya. Entonces. Bueno. Ya me siento así. Ya. Como que hice algo el día de hoy. Y les digo. Lavé mi ropa. Lavé afuera. Junté toda esa basura. Ya le eché al bote. Y bueno. Yo creo que por ahora. Ya hice algo. Pero. Todavía no termino. El cuarto de Alexis también. Ya está limpiecito. Bueno. La sala también ya está limpia. Los baños también ya están limpios. Nada más faltó el cuarto de Jordi. Bueno. Ni modo. Ese que lo limpie él todavía al día de hoy. Ya este mañana yo le doy su limpieza profunda. Pero ya este. Ya me siento contenta ahora sí. Gracias a Dios. Así que. Y acá. Bueno. A mi comedor. Le cambié estas cosas también. Porque tenía otras. Ya le puse estas. Puse acá mi frutero también. Entonces. Bueno. La plantita que estaba aquí. La quité. Y la puse acá. Bueno. Acá siento que le da más claridad de afuera. Más. Más. Más luz. Bueno. La puse aquí. Así que. Ahí está. Pero ya que todo eso va precisamente ahí. Ya les hay un lugar donde. Que es en un cajoncito. Bueno. Ya está limpio también ahí. Lavé también la estufa. Por dentro. La levanté. Limpié todo. Lavé las parrillas. Y bueno. Ese poquito de chocolate que quedó. Pero ya. Yo me siento ahora sí este. Pues me siento a gusto. Porque ya. Quedó limpiecito. Quedó. No sé. Quedó bien. Así que bueno. Ya ahorita van a ser las dos de la tarde ya. Así que bueno. Voy a ver que. A ver que como. Voy a ver que preparo. Y. Desde la mañana. Tenía pensado. Ver puesto una carne en la ollita este eléctrica. Desde temprano. Y estuviera ahorita para unos taquitos. Pero bueno. No hice nada la mensa. Ni siquiera la saqué a descongelar. Pero bueno. Eso es lo de menos. Ahorita a ver a ver que me preparo. Aunque sean unos taquitos de frijoles con chorizo. La cosa es comer algo. Así que bueno. Mientras. Yo los voy a dejar. Y platicamos el rato. Ando en mis pijamas todavía. Les digo. No tenía planeado limpiar afuera. Pero yo creo que lo que no se planea sale bien. Todavía tengo. Ando en mis pijamas todavía. Todas de tuti fruti. Pero ya ando. Vieran que gusto ando yo. Ya ando en mi casita. Entonces bueno. Yo pienso. Que tiene de malo. Entonces yo ando muy. Muy. Este. No sé. Muy a gusto. Lo que sí. Que bueno. Me salí con mis chanclitas allá afuera. Ya se imaginarán. Se llenó de. El árbol. Los árboles esos. Que podamos. Sueltan como un tipo. Como miel. Algo así. Bien pegajoso. Bueno. Mis chanclitas se ven todas pegajosas. Así que. Como quiera. Ya ocupaba nuevas. Así que las tiré a la basura. Y ya tengo otro parecito ahí. Así que bueno. Esas chanclitas. Este. Ya tenían muchísimo tiempo. Así que como quiera. No pasa nada. Pero no era planeado. Por eso me salían chanclas para afuera. Si no de lo contrario. Bueno. Me pongo tenis. Me pongo una gorrita. De andar más a gusto. Pero les digo. Fue de un. De un de repente. Así que bueno. Puse hacer que hacer. Aquí que allá. Que lava. Que esto y que el otro. Bueno. La cosa que hice mi que hacer. Que me siento a gusto. Porque mi casa está limpiecita. Y este. Y iba a comer. Pero no comí. Porque empezó un sueño. Un sueño. Dije. Ay. Quiero que el sueño me ganó. Así que. Me quedé sentada. El resto aquí. Dijo. Hago de comer algo. Y no. Pues. Me quedé bien dormida. Y hasta ahorita. Que timbró el teléfono. Bueno. Me despertaron. Y era el maestro. Y Alexis. Saben que a mi gordo. Llevan barbies. Que hace esto. Este. Me llama el maestro. Y me dice. Sabes que. Tengo aquí a Alexis. Que se rehúsa. A subir al bus. Y ya. Y ya he hecho varias veces más. Que bueno. Tengo que ir por él por allá. Que no. No pasa nada. Voy por él y ya. Pero la cosa es que. Él no puede tampoco. Ser su berrinche cada vez que quiere. Y ya. Este. Le digo. Le digo. Al maestro. Verdad. Le digo. Bueno. Le dije. Le puedes pasar el teléfono. Le digo. Al amor hablando. Yo con él. Entiende. Y no. Y sí. Está bien. Ya le pasó el teléfono. Ya le hablé. Ya le dije. Alex. Y ya oí que me contestara. Dije. Mijo. Súbite al vaso. Ok. Dice. Ok. Dice. Ok. Ok amigo. Vaya. Sube. Salvas. Y ya que sí. Ya que sí. Amigo. Si ya se subió. Es que saben que. Mi gordo. Lo que tiene. Quizá ellos. Ellos no tienen eso. Bueno. Obviamente. No son sus hijos. De ellos. Y no les. Yo ya les. Ya les he hecho pile de veces a él. Y a lo mejor. Como a cualquier niño. a ellos les gusta que les hable uno con cariño o sea, amable pues y ellos hacen caso, y si a él me le están diciendo así como que, súbete él no se va a subir yo lo conozco y no, y no yo le dije amablemente, mijo le dije, súbete al vaso, ok y luego me contestó, ok le dijo que mijo, vaya pues y se subió al vaso, sin ningún problema pero en mi opinión, todo depende de cómo ellos le hablen también y yo he escuchado y ellos una vez yo escuché estando yo ahí esperando a Alexis ellos no no se dieron cuenta que yo estaba ahí sentada y iba un niño un muchachito que qué feo, qué triste yo me dio mucha lástima con ese muchachito, que la verdad sí se me sentí que se me partió en mi corazón bien feo ver eso un muchachito como Alexis, también así yo creo que eso se da también le quitó una galleta a otra niña un paquetito de galletas creo que traía, no sé, una o dos galletas el paquetito y el niño quizá tenía ganas no le dieron, no sé la cosa que el niño le quita el paquete de galletas a la niña a la otra pues sí, a la compañerita y él rápido luego le dice no, no deja yo es que le decían y ya él rápido le saca el paquete y se echó la galleta a la boca ya de ahí este yo miraba que todos los maestros estaban hablando y hablando de él o sea porque lo hacen también si ellos sienten mal la cosa que ya el niño dice oh, llega y le dice oh, dice perdón le dice ya no y el señor le dice el que lo estaba acudiendo dice no ya hiciste el dice el ya lo hiciste eso no está bien y el niño nomás se agachaba para abajo como trecito y digo ah, porque son así total yo entiendo que los quieran educar que, o sea que entiendan y todo pero ya se comió la galleta ya nada se podía hacer ya estaba hecho como que era y yo miré eso allí y a mí se me hizo muy mala onda eso que hicieron pero bueno no se puede hacer nada y ni modo la cosa que yo tal gordo quiso hacer a él también pero si vuelvas ya y yo digo que subió ya porque me dijo maestro o sea que y si ya papá y papá ya no me habló entonces yo creo que subió el vas así que bueno está bien entonces y ahora yo voy a hacer qué voy a hacer oh ah voy a comer algo son las tres ya falta un minuto para las tres ya Alexis llega aquí como a las casi las cuatro así que voy a comer algo mientras yo me miran todavía aquí todo me quería bañar pero pero porque voy a trabajar afuera de todo pero tengo frío mucho frío bueno miren la idea que tengo yo con esto en una revista yo miré hace un tiempo atrás no sé me acuerdo como un par de años atrás no sé y este con macetas y ya yo voy a hacer eso pero nunca hice nada entonces este año dije no sé yo voy a hacerla entonces viene diciendo bueno hay que pegarlo obviamente tengo el pegamento así que lo voy a hacer pero bueno esto va a ser así y este y este se va a pegar así volteo para abajo y esto va a quedar así esto pegado una con la otra y este bueno este va a ir aquí arriba también pegada así y aquí bueno obviamente le voy a hacer su carita le voy a hacer su carita aquí de que viene siendo el snowman el hombre de nieve se puede decir entonces va a ser así y este bueno quiero ponerle unos botoncitos aquí y voy a hacer una bufandita para ponerle aquí y voy a ponerle su nariz sus ojitos su boca y bueno quiero una planta de noche buena aquí ah que fue el sábado quiero que el viernes las mire en la walmart ya las plantas digo ay bellísimas mire ya las plantas de noche buena ya las tienen iba a comprar las dos pero dije no es muy pronto se me van a venir secando o algo y no no me las traje pero esas para poner la noche buena aquí adentro quiero un parecito porque tengo seis porque quiero dos de estas y yo creo que se van a ver bonitos ahora las que yo vi no tienen manos yo quiero hacerle unas manitas quiero pero no sé si me va a ser posible porque quiero conseguir unas ramitas o algo para ponerle la forma como las manitas ponerle sus manitas a los dos lados pero también no sé no estoy seguro no estoy segura de qué voy a hacer pero por lo pronto esa sí va a estar voy a tejerle de voy a hacerle de gancho las bufanditas para ponérselas a los dos y quiero ponerle la bufanda voy a ponérsela de colores de navidad de colores navideños y hacerle su bufanda y bueno eso lo quiero esto había pensado no sé dónde ponerlas todavía estoy con que ponerlas ahí a la orilla de la televisión una a cada lado o ponerlas enfrente también de mi casa entonces no sé dónde pero la cosa es que quiero quiero poner quiero hacer el parecito así que cómo ven y había agarrado otras personas más chiquitas pero ya luego vienen esas grandes y no mejor voy a hacer la más grande y se ve bello 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 está como que se ve bonito ya ha terminado se va a ver más bonito todavía me gusta y yo creo que ha terminado se va a ver precioso va a ver bellísimo bellísimo pero bueno yo los dejo ya son las tres y media voy a cambiarme porque no les da venir a Alexis y pues salir por él porque bueno estoy viendo mis pijamas estoy aquí lo calientito yo ahora sí voy a voy a cambiarme porque no les da venir a Alexis y saben que te van a comer algo rico pero no sé qué no he comido todavía ni he arreglado nada todavía pero me estaban ganas de comerse tediyaki una vez los llevé creo ya hace tiempo ya tengo rato que no voy pero a ver qué es este es es un platito así que venden es de este es un lugar que son chinos creo chinos no sé qué será japonés no sé pero es una bandejita es un platito así y ese platito trae arroz trae vegetales y luego trae pollo que lo hacen en la parrilla bien perdidito ay riquísimo eso les gusta también a mis hijos les encanta así que yo creo más que bueno también igual no sé porque como está frío afuera como que ay me da frío salir pero a ver qué pasa bueno pues estoy aquí esperando a Alexis pero ay está bien frío me voy a para la orilla el aire corre más más fácil por ahí ay no está frío ahora sí está muy muy frío bueno algunas personas dicen que no está haciendo frío pero sí está haciendo frío yo sí tengo mucho frío así que está frío aquí está mi gordo mírenlo acá va a llegar dile hola dile hola hola cómo están vamos antes que oscurezca porque ya escureciendo siento que ya es bien noche ya escureciendo siento como que es bien noche yo vengo bien abrigada como no tienen idea como no tienen idea Alexis no traes tu chamarrita bueno Jordi me trae la chamarra en el S y la sube córrele me trae la chuva no tienen idea para un lado Bueno, este es el lugar, miren, se llama Teriyakidan, es un lugar buenísimo para la comida. Miren, mientras esperamos, aquí tenemos repollo, apio y zanahoria con una salsita. Aquí está mi gordito. Bueno, pues aquí está la comida ya lista, es pollito, este es pollo con bistec, Jorri también es pollito, con papas. Este aquí, este que les digo, abajo tiene arroz, miren, este abajo todo es arroz. Los vegetales y ya, bueno, esto encima, con la carnita. Está riquísima esta comida, así que bueno, pues provechito ustedes también. Estén comiendo, cenando, desayunando. Bueno, pues provechito. Diles provecho. Bueno, pues ya salimos, ya vamos para la casita. Ya vamos para nuestra casita, ya, gracias a Dios. Ya estuvo por hoy, así que, pero bueno, vámonos, vámonos a casita, a lo calientito. Bueno, pues ya llegamos a casita, gracias a Dios. Está frío afuera, está bajando las temperaturas más y más y más. Ahorita está, mire que está en 49 y va a bajar más para abajo todavía las temperaturas. Lo bueno que aquí está calientito. Ok. Aquí dentro está calientito, gracias a Dios. Pero afuera sí está frío, frío, frío. Pero bueno, llegamos a casita, que es lo importante. Alesi ya está bañándose. Así que. Miren, compré esos. Bueno, a mí me gustaron. Este, se me hicieron bonitos. Fui a comprar, ocupaba unas cosas. Bueno, a la tienda del dólar. Y miren estos, miren. Son unos aretes. Y. Déjenme les muestro. Compré unos en verdes y unos en rojos. Porque no sabía qué color agarre. Ay, qué color agarre. Bueno, me voy a llevar los dos. Y ya veremos cuáles me pongo ese día. Vale de Navidad. Y tiene diferente. También se quedan prendidos. Están bonitos, ¿verdad? Pero a mí me gustaron. Miren, digo. Más para el puro cotorreo de ese de Navidad. Miren. Se me hicieron, no, o sea, a mí se me hicieron bonitos. Dijo, yo creo que me los llevo. Y se me hicieron bonitos. Se me pegaron estos dos, dije. Ah, yo los miré ahí y dije, ¿y esto? Ya cuando miré que eran aretes, dije. Ay, yo me los voy a llevar. Pero no me decidía, no me pude decidir qué color. Dije, voy a ver los dos, a ver qué. Así que, bueno, me los traje. Y esto es lo que traje. Así que, llegué por un sobre. Porque quedé un sobre de esos, miren. Ocupaba un sobre de estos. Que tienen adentro como colchonadito. Y bueno. Fui a agarrarlos ahí en la del dólar. Y ya estando ahí, bueno, miré esos aretes y dije, bueno, ¿por qué no? Así que me los traje. Pero bueno. Yo voy a ver, este, una película. Algo, no sé, algo. Algo que me, algo que me, me, me entretenga un poquito, yo creo. Saben que se, se calmó el aire. Y ya, bueno, sintió un poquito menos frío. Pero con el aire se siente bien feo. Pero gracias a Dios. Ya cuando salimos y ahí estábamos comiendo. No, ahí todavía estaba haciendo aire. Todavía estaba haciendo aire ahí. Pero ya este, de ratito se quitó. Entonces, está bien. Está bien, está bien. Y bueno, este, ahorita ya van a ser las ocho. Ya falta como unos 16, 17 minutos. 16 minutos. 16 minutos para que ya sea las ocho. Y ya, bueno, le está bañándose. Porque mañana, bueno, ya ir a la escuela. Pero está bañándose para, ya ahorita saliendo. Oh, saliendo y se va a dormir. Pero también te acordó que, oh. Voy a atender su cama. Porque, bueno, ya ven que la besaban así todo. Y ya luego los metí. Y nada más los dejé encima de su cama. Así que voy a ir a acomodarle su camita. Ponerle. Voy a poner la cobija de abajo también para que no tenga frío. A ver si ahora se la deja. Y, este, ponerle otra cobija también. A ver. Nada más que lo que pasa es que él es muy caloriento. Pero se pone frío. No quiere entender. Pero bueno. Yo creo que yo aquí voy a despedir ya este vlog. Sirve que me pongo a editar una buena vez. Y así con, ya rato que me dé sueño. Bueno, ya edité una parte. Ya le adelanté algo. Así que, bueno. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. Por su apoyo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y, bueno. Pues que Dios me los bendiga. Todos y a cada uno de ustedes. Y, primeramente, mi Dios Padre. Bueno, aquí nos vemos para la próxima. Sé que se me cuidan. Bye.